Este curso se dividió en dos partes, a la mañana se trabajó más bien en la parte teórica y a la tarde en la parte práctica y con actividades, con tareas para los alumnos. Básicamente trata de metodologías cuantitativas, de genética cuantitativa aplicada al mejoramiento genético forestal. Es un curso de posgrado, entonces estaba dirigido a mejoradores forestales que están actualmente o realizando alguna maestría o doctorado o técnicos o investigadores, también hay técnicos y otros investigadores del INTA que están queriendo profundizar conocimientos en esto de la evaluación genética, utilizando métodos cuantitativos. Comenzó, trató de abarcar todas las etapas de la evaluación genética desde la toma de datos a campo. Básicamente comenzó, trató de abarcar todas las etapas de la evaluación genética desde la toma de datos a campo. El estudio de estos datos, estudio de datos atípicos, normalidad, homosedasticidad y un poco cómo manejar estas bases de datos. Luego se pasó a los análisis en sí. Se comenzó con modelos básicos, modelos de análisis de varianza, modelos de regresión, para después empezar a hacer cada vez más complejos estos modelos, pasar a modelos mixtos. Modelos mixtos aplicados a la evaluación genética de progenies de polinización abierta, polinización cruzada. Luego se pasó también a ensayos clonales de polinización cruzada. Y bueno, estamos terminando con modelos lineales generalizados y la utilización de información molecular, que es lo que veremos mañana, para también, junto con los modelos mixtos, para llevar adelante las evaluaciones genéticas forestales. Se espera que cuando termine el curso, los asistentes estén capacitados en manejar sus propias bases de datos y llevar adelante las evaluaciones genéticas forestales utilizadas con estos modelos que son, bueno, utilizados en el mundo, en evaluaciones genéticas forestales en el mundo. Y el balance de este curso fue altamente positivo. Veo una respuesta muy positiva de los alumnos a comprender estos temas tan complejos y un poco ásperos para los ingenieros agrónomos o ingenieros forestales. Son temas más bien abstractos, matemática, estadística y genética, y que pueden complicar un poco, pero, bueno, se llevó bastante bien. Fue despacio, se iban resolviendo las tareas y viendo los programas computacionales que estamos utilizando, línea a línea, script a script, y viendo cómo iban corriendo o qué estaban haciendo estos programas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!